Bueno, en Arizona, en la oficina del superintendente escolar del Condado Santa Cruz, están listas para dar inicio al nuevo año escolar. Por lo pronto son 1,600 estudiantes en la localidad. Van a recibir material escolar gratis. Alfredo Velázquez, superintendente, tiene más detalles. Hemos tenido dos eventos para darles el bienvenido a los estudiantes y a las familias. En Nogales tuvimos el Jump Back to School, que fue el 17 de julio. Perdón, el 15 de julio. Y en Río Rico, el 29 de julio, que acabó de ser la semana pasada, tuvieron el evento también. Los dos eventos les dieron la buenvenida a 800 estudiantes en cada distrito. 1,600 estudiantes. Mi oficina compró mochilas y compró los cuadernos, las crayolas, los lápices para todos los estudiantes de Kinder a Quinto en Elgin, Patagonia y Little Red. Son Marisol, Adrienne, Patricia, Jennifer, Sergio y Chris me ayudaron con eso. Ahorita, el viernes pasado, Río Rico le dio la buenvenida a todos los maestros nuevos. Le están dando orientación estos días que vienen. Nogales les dio la bienvenida ahora en la mañana con un desayuno y una presentación. Las dos escuelas tienen la bienvenida para todos los maestros y administradores el viernes, el 4 de agosto. Y comenzamos el año. Bueno, está bien, ¿no?